¡Lluita, crear, poder popular! ¡Contrada retallada, inorganizada! ¡Laborar para la Casa Federal! ¡Reforma laboral para la Casa Real! ¡Contrada patronal, respuesta social! ¡La Comiada MED, comés al Parlamento! ¡Comisiones de UGT, indicados del poder! ¡Que retalle la pensión del Sociales de Borbó! 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 ¡Dobrement perjudicados, oprimidos y explotados! ¡Tristemente perjudicados, oprimidos y explotados! ¡Tristemente perjudicados, oprimidos y explotados! ¡Tristemente perjudicados, oprimidos y explotados! ¡Que repeticados, oprimidos y Safari! ¡Así, capitalistas! ¡Así, capitalistas! ¡Así, capitalistas! ¡Así, capitalistas! ¡Así, capitalistas! Comandante. Comandante eso, la gran patronal Montembrou ya parla tranquilamente de retallarnos los jornales y hacernos trabajar en caramel, los que tienen peso, o pagarnos los jornales en función de la productividad, entre ellos continúan reproducir los beneficios motivatorios. A casa Nostranc ya son más de 1.300.000 personas aturadas, 66.000 a la placa, rondando el 30%. Més de 300.000 personas aturadas no renden ningún tipo de subsidio. Més del 45% de los jóvenes están a atur. Més del 60% de las personas solas mayores de 75 años viven por sota del llindar de la pobreza. Desde que pasa todo eso, los nuevos sindicatos verticales, como ellos el UGT, continúan negociando cómo vender los pocos derechos que nos quedan, por tal de traer el máximo profit posible por ellos. Més subvenciones y liberar. Y todo esto cuando ya tenemos un índice de precariedad global que supera ya el 70% del total de la población de los países catalanes.